Honey, Honey, él es un puto. No quiero ser mi puto. Que triste. ¿Por qué estás sembrando, eh? Ay, no, le estamos enojando. Que despacio, cabrones, ¿eh? La coco era mexicana. Es la coco. Bien. Ya. Primero, ya los conocí a ustedes. He pasado de Asia y... ...y la misma. Ah, tenemos una seguidora bastante antigua. De hace tiempo ya. Sí, sí. No con las cuchillas nuevas. ¡No! Hay que darle, ya fue. Hay que agarrar. Como siempre. Entre más, menos. Espera, dijimos eso. Sí. Entre 8 y 24. ¡The fucking goal! ¡The fucking goal! No, ya, pero ese no huele la realidad. Sí, este es otro. Pero si te lo dice. ¿Qué? No, la coco tiene energía. La coco tiene... Si, yo tuve que entrar a defenderte. Fue lo único porque todo el resto estaba linchando. No tengo problema. Canté, canté con todo favor. Yeah. La cita. Quiere la 7, viste. Y la... y lo otro... Y pues lo otro era para... Poder a un amigo. Y nomás quería ayudarle porque como no tengo dinero todavía. No tenés dinero, fuera. ¡No! ¡No! Pia. La pia sobre todo. Sí, que se muera. ¿La pia sobre todo? ¿La pia? ¿Por qué? No sé qué puesto estaba, pero... Pero bien. A todos en realidad, porque algunos me siguen en Twitter y es como... ¡Oh! ¡Qué p*** personas! No sé. Uh. Yo, yo, yo iba a acuestar a Miser. Le iba a acuestar a Miser. ¡Vamole! Va, va en racha el Miser. Pero... Pero fue Fluffy quien, 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 quien decía... Y es como... Por eso estoy indecisa. Y bueno, bueno, está... Y luego está... Megahorn, que pues como que... Es como... ¡Eh! No puedo decidir. Y si hacemos cuarteto... A ver. Eligió todo al final, para no perder. Sí, sí, sí. A mí no me gusta compartir, pero yo me pinto la boca. No. 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 ¡Está extraño! ¡Está extraño! Nos vemos, Coco. Grande la Coco. Grande la Coco. ¡Bye, bye! ¡Que viva la Coco!